Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. A través de YouTube, este es el canal de OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata y en esta oportunidad con un gran cantante, por supuesto, nuestro colombiano, nacido en Manizales, con una trayectoria casi de 40 años en la música. Les hablo del gran amigo Julián Marino López y su grupo Yare, que ya estaremos hablando un poco de su agrupación, de su orquesta, donde fue creada y cómo fue. Julián, qué gusto saludarle, bienvenidos a estos momentos del canal de OZ Producciones, qué grato tenerlo en nuestras pantallas. Sí, muy complacido de estar aquí contigo Oto y a todos tus internautas, un saludo muy especial de Julián Marino López. Bueno, Julián, ya casi 40 años en la actividad musical. ¿Cómo se inicia precisamente en este bonito arte de entregarle alegría, no solamente a los colombianos, sino por doquier, donde quiera que haya un ser humano, haya alegría musical? Sí, por supuesto. Sí, no, es que ahorita que estábamos haciendo cuentas, empecé desde mis 14 años, ya llevo 38, sí, suena increíble que ya haya para 40. Sí, desde los 14 años, canté en la primera orquesta, pues, que tuve oportunidad y hasta la actualidad que lo estamos ejecutando. Y la música, pues, a través de los discos que se ha escuchado por más, por 10 países, música que he grabado yo y también porque he visitado muchos países también, ahorita acá en Colombia. Bueno, ¿esa arensa musical, de quién la toma? La arensa musical es de mi familia, mi abuelito Francisco Clavijo, abuelo materno, era músico, era saxofonista de una orquesta en el Tolima y también los tíos por parte de mi mamá, de parte de mi papá, todos mis tíos cantantes, o sea que es vena musical. Ok, ¿y tiene alguna colección de grabaciones de esa familia musical? Sí, no, y es muy común, pues, nada, por decir algo antier, estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hija y en la casa saqué una guitarra y todos nos pusimos a cantar y esas tertulias quedan grabadas y por ahí tenemos obviamente las grabaciones, mi mamá canta, mi papá, mis hermanas, todo el mundo canta. Qué bueno, y bueno, y esas inclinaciones musicales, ¿por qué género en aquel tiempo? Bueno, cuando yo empecé la música, yo empecé la música tropical con una orquesta que se llama el Supercombo Calidad, primero con los Vales de Colombia de Manizales, luego con el Supercombo Calidad, hicimos música tropical, luego estuve en muchas orquestas, estuve en la Tropivalle, estuve en la orquesta de Germán Carreño, estuve, por supuesto, la que me catapultó que fue la Sabrosura de Cartaco y luego con la Sabrosura llegué a Disco Fuentes, en Disco Fuentes estuve con Los Titanes de Alberto Barros de Salsa, con esa orquesta pues viajé por muchos países, luego también estuve con el grupo Changó de Dani Rosales y también hicimos muchos éxitos de Salsa y actualmente desde el 2000, desde el año 2000, ya vamos a cumplir 18 años, fundé mi propia orquesta que se llama Julián Marino López y su grupo Yaré. Excelente, bueno una canción de la cual yo tengo mucha recordación es con el grupo Changó, tanto que yo creía que era con la orquesta con la cual usted se había iniciado, pero haciendo el record de Erice, ¿tuvo una trayectoria mucho más amplia antes? Sí, claro, sino que digamos que fue la canción que pegó, la primer canción que pegó que fue Oasis de Amor de Ricardo y Dani Rosales, es una canción que salió internacionalmente muy bien y hay otras canciones de esa producción discográfica que sonaron muy bien en Venezuela y en otros países, pero aquí en Colombia Oasis de Amor por supuesto que sí. ¿Cómo nos recordar un poquito de la letra, de aquel éxito tan gigante de ya más de 25 años, ¿no? Sí, claro, más o menos 25 años. Oasis de Amor en un corazón desierto, así llegaste a mi vida tú, haciéndote dueña de todo sin darme tregua, amor, mi vida perfecta que calma la sed de este amor. ¿De qué año fue el éxito? Exactamente de 1992, entonces hagamos cuentas, 26, uy Dios mío. Esa época de la salsa de ese año, de los 90, de comienzos de los 90 fue muy bonita, qué grandes canciones logramos escuchar. Sí, el boom de la salsa romántica que empezó en el 88 con Eddie Santiago, entonces de ahí se pegaron muchos artistas de Puerto Rico a hacer salsa romántica, porque la salsa era de golpe y entonces comenzó a hacerse en arreglos más elaborados y letras más románticas y tuvo un boom muy grande toda la década de los 90 y parte de este nuevo siglo y yo soy parte de eso. Hoy en día acá, por ejemplo, en Bogotá, sobre todo acá en el sur, digo en el sur, no, sobre todo en el sur de Bogotá, en Bosa y en Tene, en todas estas partes hay coleccionistas de salsa romántica para quienes envío un saludo muy especial, porque son personas que me han apoyado mucho y en Venezuela la salsa romántica es impresionante. O sea que la tienen es como coleccionistas, tienen los long plays, porque en la década de los 90 todavía salían long plays, entonces ellos tienen esos long plays y es muy bonito uno ver que hay muchachos, hoy en día muchachos que pueden ser mis hijos, de la de mis hijos, con los long plays míos, entonces es increíble. Bueno, ese paso por el grupo Changó, ¿cómo es? ¿Cómo se consolida que usted llegue a ser una de las voces líderes y logre catapultar ese gran éxito y muchos otros? Sí, lo de Changó fue por intermedio de Discos Fuentes, yo estaba en Discos Fuentes, yo era cantante de los Titanes de Alberto Barros, sino que los Titanes, el cantante líder y el que estaba pegado era Oscar Quesada, con sobredosis de amor, por retenerte, tenía mucho éxito, entonces en las emisoras no veían otra voz que no fuera la de Oscar, yo a pesar de que también grabé con los Titanes, cuando llegaba los play a las emisoras, inmediatamente ponía el disco de Oscar, entonces yo quería ser el líder de una orquesta, entonces le dije a Alberto que yo me iba porque quería ser el líder de una orquesta, surgió la posibilidad con Changó, hicimos por supuesto el casting y de una quedé, y muy contento con Dani, con Ricardo Rosales, hicieron, ellos tienen unas virtudes muy grandes para componer, las canciones muy lindas y pudimos hacer un gran producto. Ok, ¿por qué lugares de Colombia viajeron con esta orquesta y de pronto a nivel latinoamericano? Con Changó, pues obviamente por todo Colombia y México, en México pegaron las canciones de Changó, ellos ya tenían un éxito en México, pero con otro cantante que se llamaba, que se llama como un loco, y luego llegó así de amor. Y bueno, de allí salta a la sabrosura, ¿cómo fue el contacto con el desaparecido y lamentable hecho, ¿no? De la muerte de Héctor Fabio Arismendi, que fue uno de los diputados junto con diez más que infamemente la guerrilla que el tiempo asesinó. Sí, cómo no. Sí, no, fue primero... Y con Carlos Rodas, bueno, en fin. Y Carlitos Rodas, sí, Carlitos Rodas, un saludo muy especial. No, fue primero la sabrosura, yo llegué a la sabrosura, con la sabrosura hicimos Deseo Más de Héctor Fabio Arismendi y Siento Tu Amor, un sencillo. Hoy en día los muchachos no saben qué es eso, es un disco de 45 revoluciones, un acetato y tiene dos caras, uno A y una B. Cuando llegué a Disco Fuentes con la sabrosura fue cuando me fui para los Titanes. Bueno, entonces pasé Sabrosura, Titanes y Changó. Luego de Changó, cuando terminé mi ciclo en Changó, la dirección artística de Fuentes me volvió a llamar para grabar una producción ya, un CD que se llamaba Tango, Salsa y Arrabal con la Sabrosura. Y ese CD lo grabé junto con Gavino Pampini. ¿Y cómo fue encontrarse con ese monstruo de la vocalización, una voz tan fina, tan brillante, tan bonita como la del panameño Gavino Pampini? Sí, no, Pampini es un gran amigo, un gran maestro. A mí me causaba mucha curiosidad porque todo el tiempo que estábamos juntos se la pasaba cantando música de Maelo, canta igualito, o sea, él es como, él como que desarrolló ese estilo de Ismael Miranda y entonces yo compartía mucho con él, me enseñaba como Ismael Rivera, Rivera, disculpe, Ismael Rivera, Maelo. Y entonces era la forma de pregonar y así el heredón, entonces yo compartía mucho con él y por supuesto yo era el pupilo, yo era muy pelado y él me enseñaba cosas. Ok, ¿en ese entonces estaba Hugo Alberto Zapata con ustedes? Entonces, Huguito, Huguito no, había pasado así a poquito tiempo la desaparición trágica de Hugo. Hombre, con la sabrosura ha habido muchas tragedias, lastimosamente, pues, la desaparición de Héctor Fabio Arrimendi, el compositor y director, como dijo usted, como diputado del Valle, y luego Hugo, después de que grabó tu amante, tu amigo, tuvo un accidente en su moto y murió trágicamente, entonces, por eso digo yo que la sabrosura, pues, sí, tiene un poquito de tragedia, pero la recordamos con mucho cariño y por ahí estamos tratando de reunirnos algunos de los que estuvimos en esas épocas. Bueno, ojalá tenga la oportunidad de verlos en el escenario a estos colosos de la salsa latinoamericana, de la salsa nuestra, la salsa colombiana que impusieron tantos éxitos. Siento tu amor y la otra canción, y deseo más, ¿fueron éxito regional, quizás? Sí, fue regional, pero con ese disco, es que fue Fuentes el que no lo quiso sacar, porque ellos lo que cogieron fue, quisieron fue coger el compositor, que era Héctor Fabio, y cogerme a mí, que era la voz, y nos destinaron, nos enfocaron en caminos distintos. A mí me mandaron para André Alberto Barros, a Los Titanes, y a Héctor Fabio lo enfocaron a hacer la música de la sabrosura, pero igual a los dos nos convino, eso estuvo muy bien. Y como casualidad les cuento que Siento tu amor aquí en Bogotá, en el sur, en Bosa, es un disco famoso. Yo voy a las discotecas en Bosa, comienzo a cantar Siento tu amor, y todos los muchachos lo cantan, eso es increíble, porque son muchachos que, repito, no habían nacido cuando lo grabé, y ahorita estoy cantándolo y ellos se saben la canción, Siento tu amor, de Carlos Rodas, y los arreglos son de Dani Rosales. Ah, bueno, ahí fue donde conocí a Dani Rosales, el que posteriormente me llevó a su orquesta al grupo Chang'o. Siento tu amor. Muy cerca de mí, cuando hacemos el amor, cuerpo a cuerpo, piel a piel, siento el calor, de tus labios al besar, temblando de emoción, eres mía, eres mi sol. Excelente. ¿Quién le enseñó a cantar? Bueno, naturalmente que eso se lleva en las venas, en el ADN, en su esencia, en lo colombiano que somos, en lo alegre que es este pueblo latinoamericano. Sí, es una virtud con la que uno nace, uno descubre que tiene la virtud de cantar, y bueno, lo más que cantar, luego escoger el estilo de la salsa, era un poquito difícil, y la primera persona pues que me enfocó bien a cómo cantar la salsa fue Alberto Barros, y porque mi voz brillante se prestaba como para el estilo, pero el enfoque para cantar salsa es un enfoque diferente a cantar baladas, o música colombiana. Yo cantaba música colombiana, cantaba baladas, pero ya cantar salsa, el enfoque que me dio, que me dijo cómo era que se cantaba la salsa, sí fue el maestro Alberto Barros, digamos que a él le debo mucho. Alberto Barros, hermano de Catiusca, Berusca, Boris, y Adolfo Barros, la voz líder de aquella canción Canela, del maestro César Mora, ¿cierto? Claro, sí. O sea, ellos tenían una orquesta que se llamaba Camagüey, y con Camagüey grabaron Canela, y la composición era de César Mora, pero la primer Canela la grabó en la voz de Adolfo Barros, a quien envío un saludo al viejo Adolfo más, rompe costillas ahí para el viejo Adolfo, cómo no. Le cuento que ha sido esquivo Adolfo para una entrevista para el canal de OZ Producciones. Sí. Sí, pero bueno, de pronto logramos a este gran talento, hijo del maestro José Benito Barros Palomino, que nos entregara tantos éxitos en su pluma. Sí, cómo no sea José Benito Barros, que es de los más grandes compositores, de los más grandes compositores de nuestro país, cómo no. Sin duda. Ya regresamos a la segunda parte con Julián Marino López, también estaremos hablando un poco del grupo Yarey, de su familia que está muy comprometida en el mundo musical, aquí en OZ Producciones.